Imponiendo su estilo Rubén, Félix, director Los hermanos Poma Julián Con su orquesta folclórica Internacionales, super engreídos de América Para los alamitos puro corazón Música Siempre por uñas Jesús Huarcaya y esposa Lucía Bravo Osagosa Sililo Flores y esposa Rosita Huarcaya Música Con mucho cariño Para el conjunto Ayutatay De Marancocha Aichana Comas Música 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 Y nos vamos a Siquella Pedro García y esposa Juana Dorregaray Música Para los engreídos Jordan Y Gerson Poma Música Música Así con gusto y alegría Teodoro Valencia y familia Música Siempre por el mismo Guadibilca Música 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 Música